Muy buenos y relajados días tengan todos ustedes, a diferencia del mío, porque anoche me fui a dormir con un correo de la compañía de autobuses diciendo que cancelaban mi vuelo, o sea, mi viaje, y ese es el viaje que necesito hacer para poder llegar al aeropuerto. Entonces, ahorita voy a ir a ver qué pasó, según mi teoría cancelaron esa corrida nada más, hay otro horario que llega al mismo tiempo, entonces tengo que ir hasta el centro, hasta la terminal de autobuses para atar el asunto, ver qué onda, igual pues apurarme, porque hoy es el último día que tengo para hacer todo lo que me hace falta, y me hace falta hacer muchas cosas. De todo lo que pudo haber salido mal, me la rifé comprando vuelo y buqueando mi hotel antes de que me probaran la visa, y sacando cita para visa antes de que llegaran mis papeles, y todo salió bien. La visa me la van a dar un día para otro, pero pues esto, esto tendría que pasar, así que, venga, vamos a solucionarlo, y mañana en la madrugada nos vamos a Nueva York. Me acuerdo que también tengo que terminar de tomar dos cursos para el campamento. Anoche me enviaron igual como a las 10, casi 11 de la noche, mis resultados de la prueba PCR que me hice en la mañana de ayer, y estaba muy nerviosa porque no me los enviaban, me dijeron que me los enviaban de 9 a 10, y no llegaban. Le tuve que mandar mensaje al químico, así como de que, señor químico, como que, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y ya me dijo, ay, disculpa, es que tuvimos un problema con el coso ese que nos da los resultados, y ya, me lo envié enseguida, y ya, salió negativo. Y yo, yay, súper contenta. Entonces, venga, de todo ha salido bien, y esto no tiene por qué salir mal, así que seguimos embocados, positivos, decretando. Ay, amigos, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Que todo se iba a solucionar, que todo iba a salir bien. Se manifestó, se predijo, se mantuvo una actitud positiva, y todo salió bien. Ya me imprimieron mi boletito. Porque para los que son de México, han venido a visitar México y tomado un autobús, precisamente los de Adego, tienes dos opciones. O te imprimen el boletito rosa, o te imprimen, o te dan el boleto digital. Entonces, lo envían a tu correo, y solamente escanean el QR, y listo. Entonces, vine también a abogar por el de Alexito, pero me dijeron que como él había comprado el impreso, el rosita, pues no lo dejaba el sistema imprimir uno así como el mío, porque esto es digital. Pero él va a poder presentar su boleto rosita, y pasaron del código del asiento a la siguiente, al viaje de las 4.45. Entonces, él no va a tener ningún problema, yo tampoco, ya pasaron el mío también. El mío sí dice el cambio de fecha, el de él no. Pero bueno, amigos, ya está solucionado. Ahorita vamos a ir a, tengo que pasar a la papelería, porque creo que dejé mi memoria USB ahí. Y necesito poner ahí mi prueba PCR para poder imprimirla. Y de ahí me voy a la casa a desayunar ahora sí, ya me dio hambre. Voy a terminar de lavar ropa, como les había dicho, lavar brochas para que se seque a tiempo todo. Y nada, todo sigue de acuerdo al plan. Aunque salimos 4.45 ahora, se supone que llega a las 8.55 a Cancún. Entonces, todo bien, todo bien. Les dije, hay que mantener la calma. El tráfico me da vida, ya. Tráfico, tráfico, tráfico. Necesito lavar ropa, por favor. Estaba pensando que si no les pasa, tipo cuando algo sale mal, o sí, algo sale mal y que tienes que arreglarlo. Y le dices a tus papás, y son como de darte consejos y decirte qué debes de hacer, ¿no? Como de decirte, oye, arregla esto, diles que no es posible, cómo se atreven. Porque me cancelaron el vuelo. ¿Por qué sigo diciendo vuelo? Que me cancelaron, no, 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 que me cancelaron el... Voy por romperme. Ven. Ven. Baja. Literal, estos son los escalones. Vente, vente. Vamos, vamos. Eso. Pues sí, el que se les decía, que te dan consejos como de... Oye, diles esto, no es posible, cómo se atreven, diles que vas a hacer esto, que si no te hacen esto, tú vas a decir no sé qué. Y te empiezan a decir maneras en las que debes de hacer las cosas, y tú de... Ok, pero no lo voy a hacer así. Yo tengo mi forma de resolver las cosas, y a veces no es usando esas técnicas, esas amenazas. Bueno, cuando sé que es algo que de verdad no sé qué hacer, sí, les cuento primero antes de resolverlo. Pero cuando no es así, siempre me gusta resolverlo, y después les cuento y les digo, pero ya está solucionado. Don't worry. Ya está. Oye, pero no hubieras dicho que no sé qué yo. No. No, that's not a way. That's not the way you should go. That's not my way. I'm sorry. Ay, miren, acaba de llegar la notificación de mi hotel mañana. Qué emoción. La notificación de mi hotel mañana. Ya estamos cocinando el desayuno, son las 11, va a ser como crunch. Pero yo quiero taquitos porque va a ser los últimos taquitos que voy a echar, yo creo. Huele muy rico. Van a ver. Yo creo que la clave de hacer unos buenos tacos es estronar la cebolla con anticipación. Así que vean. Creo que no, ahí está, el color doradito. Este es soya hidratada, o sea, ya sazonada así como si fuera pasta para los que saben como se les veía. Y yo creo que esto ya está para ponerle precisamente. Vamos a mover esto. Son frijolitos, creo que sí. Y porque mexicanos... Vamos a ver lo mismo. Ay, ahí no puedo. Ahora que recuerdo, algo chistoso en el campamento, cuando hice mi primera lavandería allá, y los del campamento, o sea, los chicos internacionales lavaban todo junto. Y yo de, ¿cómo van a lavar la ropa blanca con la ropa de color? O sea, eso no se hace. ¿Qué les pasa? Luego le salió, obviamente, pintada su ropa de colores. Y me dio muchísima risa porque, pues, en México yo creo que es más común que nos enseñen a lavar ropa. O en Latinoamérica, no sé. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver mientras se... Obviamente. Esta cebollita es como tradicional de la familia también. Está curtida con limón. Salsa banera al yucateco. ¡Claro que sí! Cilantro más limón. Y esa es una salsa de chile chipotle. Mango. De la señora, ¿cómo se llama? Marcia. De la señora Marcia de Masterchef. ¿Puede Masterchef o fue un contest? No, contest. No, 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 no. Claro que sí, porque nunca es suficiente cebolla. Sí. Yo no entiendo a la gente, me causa conflicto cuando la gente dice, sin cebolla, sin verdura, y yo. Please. Le quitas el flavor. Y pues más limón porque... Yes. No me hagas mucho limón. Casi es hora de que vaya por la visa. La casi terminó de lavar ropa. Está la última vuelta de la lavadora en la... O sea, la última carga de ropa en la lavadora. Y es que no sé qué hacer con mi cabello. Qué pena. Y yo sé que mi cara se ve muy... SML gratuito. Les voy a enseñar. Este es el librito que siempre les cuento, que lo lean. Aquí no viene lo de los 30 días antes o después de la visa, que muchos me han preguntado. Aquí, pero... Es importante que lo lean, por cualquier situación, si te vas de OPR, si te vas de intercambio cultural, cualquier tipo. Es importante que lo leas. Igual me hace falta empacar, me hace falta llenar mis formatos para mañana, pero hay uno que se supone que tengo que llenar para viajes seguros desde México. Y no le entiendo su página. Está muy extraña. Está como que codificada. Y hay que codificarla también. Muy extraña. Entonces no sé qué tal con eso. Tengo como un top, más bien. Es como que quiero dejar la casa limpia, aunque mi hermana se va a quedar aquí, pero tengo la urgencia de dejar la barrita trapeada. Y los baños limpios también. Y como que todo oliendo rico. No sé por qué, pero me estoy mordiendo las uñas. Ya no tengo. O sea, por si las tengo muy cortas siempre y ahorita me las estoy muerde y muerde. Creo que es la ansiedad de todo lo que pasó. Y como está el toque de queda, siento que nos van a parar como tres retenes. Y eso les va a quitar tiempo. Tengo miedo de llegar tarde. A la de O, tengo miedo de llegar tarde. Al aeropuerto. Que haya alguna complicación, la verdad. Creo que sí es la ansiedad pre-viaje que a muchos nos da. Pero tengo que sacar unas maletas. A veces como que siento que estoy llevando demasiadas cosas. Voy a sacar al final un poquito más, quizá. Como mucho, ahorita alguien me dijo que solo llevó el carry-on. Y la verdad sí me dio como ansiedad. Pero bueno, ya son dos y media. A las tres me dijeron que tengo que ir a recogerla. Así que yo creo que ya voy saliendo. Son 15 minutos y me esperé 15 minutos. Bueno, a mí me esperó 5 minutos más. ¿Qué pedo con mi rant? Ok, disculpen. Disculpen especial. No sé si a ustedes les pasa con sus mascotas. Pero esta personita de aquí. Siempre que alguno de nosotros se va a ir. O vamos a viajar. Siempre se pone súper sensible. Y a por sí está bien consentida. Pero en especial se pone muy chiquión. Y me llora mucho. Ay, su ojo. Ay, mi amor. Precioso. Está bien. Está bien. Pero voy a dormir conmigo. No se preocupe. Aquí está mi outfit y mis tenis. Y por acá. Me llevo esta bolsita. Junto con mi tote bag. Aquí llevo mi ropa interior. Eché este sombrito. Llevo los trainers que me quedan. Que te vi de Amazon. Al final saqué una de estas bolsas. Donde venía mi ropa deportiva. O sea, mis shorts deportivos y leggings. Y los puse aquí. Aquí me llevan trajes de baños. Y bloomers o shorts que pongo debajo de faldas y así. Por aquí llevo mis bandas de ejercicio. Que honestamente, I don't think I need them that much. So I'm going to leave them for my sister. Ah, y luego esto. Intenté colocar el rollo. Y amigos, yo recordaba a mi tía haciéndolo de manera más fácil. Creo que ya tomé como tres fotos. Pero esta cosa no me marca si ya las tomó o no. Entonces me duele porque gasté 200 pesos en el rollo. Pero venga. Que de alguna forma u otra tengo que aprender. Así que la voy a envolver de nuevo. Y aquí estoy esperando. No he cerrado para ponerle las brochas. Aquí ya tengo el desodorante que me llevo. Como les conté en los altos. Ay, no puedo ver los míos. ¿Estoy en la mano? No, es lo mío. Ahí está. Llevo mi joyería. Y ya llevo mis pasadores. Que creo que me van a servir más que los otros chiquitos. Ya le puse. Ya rellené mi repelente. Este lo recomiendo muchísimo. La verdad. No sé a qué se beba. Si dice que es natural. Y sí es natural en verdad. O no. O algún químico en especial que le pongan. Pero les juro que con este no me han picado los moscos. Incluso a una amiga de África. Le gustó tanto que me hizo que cuando mis papás me mandaron cosas al camp. Me enviaron uno para ella. Vivió uno especial. Y así estuvo. Entonces ya los rellené. Espero que se me alcance. Y según yo no voy a estar afuera tanto tiempo. Entonces me debe de alcanzar. Si no, pues ya. Teneré comprando otro. Pero no pienso echar algo más en este lugar. Llevo el, este cosa desmaquillante. El bronceador. Incluso este es muy poco para que yo lo lleve. Yo creo que lo voy a dejar amigos. Lo voy a dejar. Porque ocupo mucho espacio. En mi maletita. Esta también lo voy a dejar porque en el hotel seguramente me van a dar crema. So, ya con ustedes estoy sacando otras cosas. Y listo. Ya son las 9.49 de la noche. Y la verdad ya tengo sueño. Y bueno. Nos vemos amigos. Mañana vlogueo. Mi travesía hacia allá. Muy buenos días. O madrugada. Son las 2.57 casi las 3. Ya estoy lista. Este es el OVNI. Unos Chunky Dad Sneakers. Pants. Que parecen mi pijama. Una blusa de rayas. Que pueden parecer francesa. Pero también como carcelera. Según yo es inspiración Frenchy. De hace muchos años. Con dos huecos de la lavadora. Que ya tienen. De la sección de hombres de Pull&Bear. Anyways. Me di cuenta que me faltaba meter. Brasiles. Entonces. Voy a abrir la maleta para meter esos brasiles. Y ya. Ya no fuimos. Se acuerdan como les dije que. Mi perro. Lo sentía cuando alguien se iba a ir. Íbamos a viajar. Mi perro. Amém. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.